En una de las peores semanas que nos ha tocado oír, una de las peores semanas, una de las más violentas, fíjate que venía camino al estudio hoy, Pasita, Coco, que estaban compartiendo un asesinato en Yungay. No sé si vieron un barrio de Yungay, que más adelante vamos a ver. De verdad es una cosa, el tipo va a robarle algo, tipo un teléfono, una billetera, algo, un migrante. La persona a la que le están robando no pone ningún tipo de resistencia, muchachos, no pone ningún tipo de resistencia. Le pone un balazo, en medio día le pone balazo y se va caminando. 9 de la mañana, perdón, 9 de la mañana, pum, le mete balazo. El día de ayer, Santiago Centro, un peruano, le van a robar el teléfono, pone un poco de resistencia, le meten balazo en la cabeza. O sea, así estamos, muchachos, así estamos. La verdad, una semana malísima, una semana malísima. Arranco presentando a los que me acompañan esta noche. Pancho Arrego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gonzalo, cuando todavía seguimos contentados por lo que sucedió este fin de semana con los tres carabineros asesinados, hay que decirlo, por estos animales terroristas en el sur, uno esperaría ciertas reacciones por parte del mundo político y en particular del gobierno de Chile. Y siento que en este país pasan cosas todos los días y nunca nadie asume las responsabilidades, ya sea desde el Ejecutivo, el gobierno de Gabriel Boric, o sea, ya sea desde el Parlamento, a través de los partidos del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ahora, voy a ejemplificar con dos personas que son políticas, que vienen de mundos distintos, pero que la consecuencia de su actor político sigue siendo el mismo. Pasan sin pena y gloria y nadie les pasa la boleta. Que tienen muchas cosas en común. Maestro Elcini, por un lado, la vocera de Gabriel Boric hoy en día en el Congreso, y Carolina Tobá, la candidata presidencial de Gabriel Boric. Tienen altas cosas en común, sí, mucho más allá de Fulvio Rossi, cosas políticas en común, de verdad. Maestro Elcini, que es una muchacha que viene de la farándula, que lo hacía, pero de forma espectacular en la farándula. Maestro, quédate ahí, si lo hacían bien. Quédate con Katy Barriga, vayan a tomarse un cafecito, las chicas mecanos, bien, súper bien. La política no es lo tuyo. Te hiciste conocida por hablar en programas de televisión para jóvenes con poquita ropa, está bien. Arriba el emprendimiento, Maestro, pero no venga a dar jugo a la política. Y hacía escalada. Después se hizo que no se iba por subir y trepar al departamento de rostro de farándula, a las arañitas le pusieron. Hay una foto de ella entrando con las manos esposadas por vulneración de propiedad privada. Esa es Maestro Orsini, la misma que en el estallido social minimizó las cositas, cositas que le quemaban a los locatarios de la Astarria, los delincuentes de la primera línea, porque para ella daba lo mismo, hicieran cositas, un costo que había que pagar. Esa es Maestro Orsini. Como dice Juan Manuel Astorga, la que se anda metiendo en matrimonio ajeno, si no, pregúntenle al mago Valdivia, la misma que pescaba el teléfono para llamar a una general de derechos humanos para que Zumbololo, el mago Valdivia, saliera libre después de haber sido detenido por estar dando jugo a fuera de una discoteca. Para eso Maestro usa el teléfono al tiro, el teléfono más rápido del oeste. Ahí está al pie del cañón Maestro Orsini. Es la misma que se hace conducir por temas de farándula, por andar querellándose con el cañón de la arángu. Si esto está bien, pase el cupé, compadre. Maite, genial, fórrate en plata, dale. Pero no sirve para la política, hay que ser un poquito más responsable. No estás hecha para la política y estás dedicado a dar jugo de forma constante. Es la misma que impidió esta semana, cuando estamos tramitando la ley de regulación del uso de la fuerza, una ley fundamental para que Carabineros pueda tener las atribuciones para enfrentarse a delincuentes, a terroristas, al crimen organizado. Ella dice que no, compadre, que no va a darle el voto para la unanimidad para que se despache a esta total tramitación. ¿Por qué? Porque hay que ser responsables. Maite, podemos estar cuatro años conversando. Y tú y el Frente Amplio, y tú y el Partido Comunista no van a cambiar su visión pro delincuentes. Porque es ahí donde ustedes están. Podemos estar cinco años discutiendo. Hay que votar ahora. Veamos dónde están los muchachos del Frente Amplio, veamos dónde colocan el voto. Veamos si están de nuevo donde los delincuentes, indultando a los delincuentes, dándole pensiones, o si están del lado de Carabineros, de la seguridad, de darle más atribuciones. No sigamos esperando, Maite. Dejen de hacer el ridículo. Hasta de bomberos te echaron. Entonces tenés que ser un poco más responsable. Por otro lado, Carolina Tobá, la flamante ministra del Interior, no es capaz de asumir ninguna responsabilidad. Monsalve, tranquilo. Eduardo Vergara, compadre, subsecretario de Prevención del Delito, ¿dónde está? Disfrutando en la casa. Le entraron hasta a robar a su propia oficina. El subsecretario de Prevención del Delito le entran a robar a su oficina. Ese es el chile en el que estamos hoy en día. ¿Quién paga la responsabilidad? Nadie. La ministra PPD. Meca, Carolina Tobá, da lo mismo. La misma que bautizó la ley Nain-Retamal como ley gatillo fácil. La misma que hizo el ridículo en la frontera poniendo parlantes para ahuyentar la migración. La misma que en la ley de usurpaciones se refería a los propietarios como bandas de propietarios. O sea, yo que soy propietario, soy una banda, compadre. La misma que decía que la delincuencia era una sensación. La misma que mandó a Monsalve, a la narcodictadura venezolana, a firmar un convenio que no sirve para absolutamente nada. ¿Quién paga los platos rotos en este gobierno? Compadre, cuando esté el plazo de un año para renunciar a cargos públicos, para poder postularse a senadores, ahí va a mover a las ratas arrancando del barco. Ahí va a mover a los Monsalves renunciando porque cuando se trata de elecciones populares para guardar su bolsillo, renuncian. Pero cuando se trata de asumir responsabilidades políticas por la cagada que tiene en este país, Carolina Tobá, tranquila. Manuel Monsalves, tranquilo. Eduardo Vergara, tranquilo. Maester Cini, haciendo el ridículo. Este es el ché en el que estamos hoy en día. Ahí está, Pancho Orrego junto a nosotros. Uy, no, Pancho. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Vino, pero boca fácil, ¿no? Amigo de la casa, tengo los mejores. Para mí, la persona que presenta la continuación, le tengo un cariño gigante, está enamorado, yo sé, viene perfumadito. No, un máximo. Junto a nosotros, Pepe Toro, ¿cómo está, Pepe? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, muy contento de volver a estar acá. ¿Está contento en general? Sí, contento en la vida, pero uno tiene que andar feliz. A pesar de las malas cosas que pasan en nuestro país, a pesar de las situaciones gravísimas y complejas que tenemos y que nuestra ciudadanía tiene que enfrentar, uno tiene que sonreírle a la vida porque siempre uno sale de aquellos momentos difíciles y la esperanza es finalmente lo que nos permite movilizarnos. Y eso, la esperanza siempre le gana el miedo y aunque algunos quieran instalar el miedo como factor, aunque algunos quieran instalar el miedo como manera de determinación, puede ser. No, yo creo que Pepe no está ni responsable para decir eso, son puros hechos. Yo creo que Pepe no se refiere a eso, estoy seguro, el poema. Ahí quedó. Cuando uno tiene que interrumpir antes de que termine los argumentos, habla de lo que uno carece, no de aquello que tiene en profundidad. Pero bueno, lo importante es aquello que la gente nos ve. Pero parece que a ellos no lo invitan. Vamos a partir. ¿Le cayó mal el almuerzo? Me cae mal el nivel de delincuencia que tenemos en este país por culpa de un gobierno. ¿Sabes lo que le cae mal? Que este gobierno sea el que mayor cantidad de leyes en materia de seguridad haya sacado. Ese es el problema de Pancho Reyes, que no es capaz de reconocer eso. Por supuesto, para que seamos juntos con el apoyo de toda la oposición y del conjunto de senadores y diputados que han participado en esa condición. Ahí está. Pepe Toro, junto a nosotros, sigo presentando a los que me acompañan esta noche. ¿Cómo se viene? Semana fácil ha sido esta. Junto a nosotros, nosotros siempre, como saben, le damos la oportunidad a distintas personas de la sociedad civil a que vengan a Sin Filtro. Gente que no tiene pantalla en ninguna parte. Antes de ayer, Iris estaba acá agradeciendo en pantalla. Distintas personas que agradecen que exista un programa con Sin Filtro, porque aquí, la verdad, lo recibimos a todos. Junto a nosotros, destacado TikToker, influencer, desarrollador de contenido político. Desde Cerro Navia, junto a nosotros, Cristófer Rojas. ¿Cómo estáis, Cris? Buenas noches. Aquí estamos. La verdad es que contento de estar una vez más en Sin Filtros, pero preocupado. Yo creo que me pasa que la primera vez que vengo a Sin Filtro, yo vengo con un ánimo ya de estar como constantemente ya aburrido, cansado, porque hay cifras que son tremendamente preocupantes y yo creo que nosotros las podemos ir analizando. Y una de las que más me preocupa y que me gustaría poder plantear en el panel tiene que ver con la cantidad de niños que han muerto producto de la inseguridad que está habiendo en Chile, producto de la delincuencia. Cuando nosotros vemos los datos y nos damos cuenta de, porque siempre se intenta acordarse quizás del último gobierno, nos damos cuenta que las cifras de niños muertos por armas de fuego en particular iban alrededor de, lamentablemente, 25, 33, 34, 26, 27, 27. Y el primer año de Gabriel Boric, año 2022, hubieron 49 niños que murieron producto de balas, producto de la delincuencia, producto de la inseguridad que algunos piensan que es una percepción. Dijiste que veníamos 22, veníamos... 27 fueron los últimos dos primeros años, 49 fue el primer año. Y el segundo año, en un gráfico que comenta desde el año 2000 hasta el año 2023, nos damos cuenta que hay 38 cifras que no se habían dado en ningún otro gobierno desde el año 2000 hasta el año 2023. Yo te entendí, dijiste que del 2000 al 2023... Del 2000 al año 2023 están todas las cifras y rodean los números entre 25 y 33 por año. El promedio 25 anual. El tema es que el año 2022 fueron 49 niños muertos, producto de una bala. Se duplicó. El año 2023, 38 niños muertos, contabilizando 87 niños que han muerto. O sea, a mí, por lo menos a mí me parece preocupante. Y en lo que respecta a eso, nos damos cuenta que le están disparando a niños de 11 años en su cabeza. Lo hemos visto en Padre Hurtado, lo hemos visto en Pedro Aguirre Cerda, en La Granja, en La Cisterna, en Maipú. Y es una realidad, no es una percepción. Ahora, no solamente eso me preocupa, sino que no solamente se está atacando a los niños, sino que se está atacando a los adultos mayores, a los que lamentablemente cuando van a cobrar su pensión, resulta que vienen tipos, le quitan la pensión y les pegan para quitarles la pensión. Y una noticia... O sea, si tienes suerte hoy en día te pegan, porque si no te ponen el tonazo de una. Justamente. Y una noticia, que no sé si ustedes la vieron, un delincuente abusó sexualmente de una mujer de 81 años. O sea... O sea, le robó y después abusó. Y lo más increíble es que ella solamente tenía 10.000 pesos, le quitó los 10.000 pesos y en su propia casa abusó de ella. Entonces, yo cuando veo esta realidad, yo me doy cuenta de que los niños están siendo lamentablemente afectados producto de la inseguridad que no se hacen cargo. Los adultos mayores están siendo afectados producto de la inseguridad que no se hacen cargo. Y por supuesto, nuestros carabineros, yo creo que ahí está el mensaje claro de que se hagan cargo de una vez por todas de la inseguridad que estamos viviendo en nuestros barrios. Yo siempre lo he dicho, desde Cerro Nadia no hemos podido hace mucho tiempo. Y en particular, el mensaje es súper claro. Si no se hacen cargo, yo creo que estamos en presencia de quien se va a convertir por lejos en el peor gobierno del regreso a la democracia. Ahí está. Cris Rojas junto a nosotros. Cris Rojas, hace tiempo que no venía, la gente en el chat la pide, genera todo tipo de pasiones y sensaciones, afírmense, viene la ola de frío, si esto viene un día un poquito, así que dijimos, vamos a meterle un poquito más de temperatura junto a nosotros desde Quinta Costa, Valeria Cárcamo. ¿Cómo estás Valeria? Buenas noches. Mira, he pensado, buenas noches Gonzalo. He pensado mucho... A ver la polerita, ¿puedes mostrar la polerita? Gladys, por supuesto. Lucha como Gladys. Gracias Marín, esta semana, mire, he pensado harto, pero he intentado un poco analizar la contingencia política, política, ya, lo otro lo vamos a hablar y debatir en el programa, pero política. Entonces había un solo concepto que me faltaba un poco para entender y analizar, que es el concepto de aprovechamiento político, y para eso tuve que buscar algunos antecedentes, decir un poco de historia de nuestro país. Aprovechamiento político. Claro, encontré algo que dijo Mario Desbordes, el actual candidato que va por Santiago, que esté inscrito en Colina, probablemente huechuraba, pero quiere ser el alcalde de Santiago. En la tercera dijo, el 99% de los manifestantes, 2019, es gente pacífica, que está choreada, que salió a la calle y que quiere exigir cambios porque hace rato que están pidiendo cambios y no ven que se produzcan. Entonces después empecé a buscar más, ¿cierto? Y apareció el ex ministro Belolio. El 2019, en el programa Llegó tu hora de TVN respecto a la vulneración de derechos humanos a las personas durante el estallido social, dijo, efectivamente han ocurrido abusos. Han ocurrido hechos que son profundamente lamentables y que deben ser investigados para no quedar en la impunidad. Necesitamos carabineros que se reformen. ¿Cómo no olvidar al expresidente Sebastián Piñera que el 25 de octubre del 2019 dijo la multitudinaria, alegre, pacífica marcha de hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos. Y la más hablada, por supuesto, que apareció también en mi buscador, Evelyn Matei, en T13, el 2019, hizo un breve análisis del estallido social. Y escuchen bien lo que ella dijo. La rabia viene de que los políticos, los empresarios, las fuerzas armadas, las iglesias, todo han tejado la escoba. Ella misma lo dijo con esas palabras. Y ahora vienen a decir absolutamente lo contrario. Y ahí entendí que es la conveniencia del momento donde se cambia el discurso político. Hoy en día en Chile estamos viendo una derecha pero paupérrima. Sin liderazgo, sin propuestas, sin horizonte y aprovechándose de las tragedias del chileno a pie para poder ganar hoy en día un poco de poder popular que siempre lo han tenido bajo. Pero hay que tener ojo con estos personajes políticos porque son muy dañidos para la política. Porque están a punto de discursos políticos del momento. Y acá los principios no se venden ni por tres aplausos ni por cinco minutos de fama. Ahí está. Valeria Cárcamo junto a nosotros. Me encantó igual lo que dijo. Me gustó mucho. Me gustó mucho.